hola mis amigos cómo están buen día me llamo Alejandro Cuauhtémoc Derech y tengo 28 años si hace cerca de 7 años que ya vivo en Japón pero me vení nació originalmente en los ángeles en los estados unidos pero también mi madre es francesa mi padre es mitad mexicano y mitad ucraniano es por eso que ahora tengo tres pasaportes mi americano y también mi pasaporte francés con también mi pasaporte mexicano que ya recibí el año pasado es por eso que ya estoy mexicano pero todavía no ucraniano pero sí hace 7 años que vení hasta Japón y cuando estaba estudiante me fui a UCLA en los ángeles para estudiar la universidad pero por allá estudié la biología estaba estudiando la biología pero también al mismo tiempo me gustaba aprender lenguas y es por eso que empecé a estudiar el japonés también y cuando empecé a estudiar japonés me gustaba tanto que quería aprender más y es por eso que me fui hasta Japón normalmente para tres meses seis años tal vez un año me decir así pero figurate que ya estoy aquí durante más de siete años qué cosas ah pero sí es por eso que ya estoy trabajando tanto que modelo también hago mucho SNS me llamo veganoji sobre SNS y me gusta guiar a todo el mundo a muchas comida vegana deliciosa vegana vegetariana todas las cosas así pero sí más que eso también hago un poquito de consulting por una compañía americana que trabaja así aquí en su producto aquí es por eso que hago muchas muchas cosas también hace un par de años estaba también en un idol group típico japonés con algunos niños yo también estábamos bailando un poquito cantando un poquito cantando un poquito todo la experiencia loca del idol en Japón está muy muy padre muy padre pero sí eso es mi ya tengo 28 años y trabajo por aquí hablando un poquito de mis hobbies es que me gusta mucho por ejemplo tocar el piano leer libros ver películas pero también hacer el bouldering como se dice el bouldering no sé pero el rock climbing así y también hacer unos deportes correr nadar también con la computadora me gusta mucho hacer el video o cosas así un poquito de programing o cosas así un poquito de programing o cosas así un poquito de programing de mi website y todo eso pero no mucho serio pero sí después de eso también me gusta viajar también viajo mucho si mi familia si mi familia vive en los ángeles todavía pero también estaban construyendo una casa chiquitita en méxico en mérida también es por eso que ya casi todos los años me voy a méxico a mérida cerca de méxico city también y cancún ciudad de méxico sí muy bonito y me encanta mucho por allá también y tengo un poquito de familia por allá también pero casi todo el mundo es en los ángeles o en francia o en ucrania pero nunca me fui y hablando de otros hobbies sí me gusta también aprender lenguas es por eso que puedo hablar inglés francés español después japonés mi japonés también decía que está muy bien pero todavía podemos practicar más y hay demasiado aprender después de que estoy aprendiendo más y más todos los días pero ya me siento muy confortable confortable y confortable y puedo hablar cualquiera en japonés también el ucraniano no pero también estudié el alemán durante cinco años puedo hablar un poquito de alemán también y después de los hobbies porque puedo guiar vosotros en japonés que me gusta muchísimo guiar la gente aquí yo también me gusta viajar es por eso que me fui a todas las partes en japonés en japonés casi ya me fui a tohoku canto mochirón el kinkichiho cerca del kansai kyoto nada osa que me gusta demasiado por allá y si todo el tiempo que mi familia cuando viene mis amigos cuando vienen y como todo el mundo me gusta muchísimo guiar japonés como hablo muchísimo japonés por aquí es muy disfrutado por para mí y yo sé cómo enseñarles a los lugares que no conocen mucho mucha gente ya que no conocen mucha gente japonesa también porque me fui tomo demasiadas veces a todos los lugares que ya conozco muy bien a todas las partes para el japón es muy disfrutado si y como puedo hablar español también y japonés también me gusta mucho hacerlo es que podemos pasar un tiempo juntos muy disfrutado sería muy padre pienso si me dicen lo que quieren ver es que si también tengo muchos muchos lugares que puedo recomendar pero es que es cierto hay el osaka los templos en kyoto los como se dicen los venados los cielos los cielos en nada también y después hiroshima si quieren hay muchos más lugares que conozco que son que no también conocen los japoneses pero algunos ryokan están muy más el mañana si también una cascada por ejemplo en tohoku que cuando vienen con los a en el augusto bueno en cerca de octubre noviembre así que todos los árboles son naranja y rojo y amarillo y es de muy 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 bonito por allá y si pueden ver la cascada también con el agua de los onsen que salgan del de si de por allá de la cascada también y es muy padre por allá si es que hay muchos de esos lugares magníficos cerca de japón y me gustaría mucho presentarlos todos y si tienen otras preguntas o si quieren ver algo claro que sí que podría guiarlos dentro de japón me llamo alejandro y si como dicen los japoneses makasete kurasai déjame sí déjame todo déjame guiarlos dentro del japón y vamos a pasar un tiempo muy disfrutado muchas gracias hasta luego bye 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 bye